Amigos, ¿cómo están? Quiero hacer un agradecimiento público a la señora Gaby, que vino a vernos y vino a traernos un obsequio para la manada. Vino con su esposo Dante y su hija, si no me equivoco, se llama Dania. Muchas gracias por venir. Y amigos, andaban queriendo llevar al Rupi y yo sí quería que se lo llevaran, la verdad, porque son una familia espectacular. Andan aquellos locos siempre haciendo escándalos. Y la señora Gaby nos donó esta cobija, la azul, esa nos la donó la señora Gaby ya hace tiempo. Y a todos los perritos les encanta esa cobija. Si se fijan, es su preferida, de verdad que es su preferida. Es una cobija muy deliciosa, bien suavecita, que a los perros les encanta y se le dio súper resistente. No la han podido romper ni nada. Uy, retiro lo dicho, cancelo mi pensamiento. No, la verdad es que todas estas las pueden andar transportando de para allá y para acá, pero esa no la transportan. Les gusta tenerla, les gusta tenerla ahí. Y nos trajo esta otra cobija que es parecida, miren nada más, bien suavecita. Acá está, miren, yo mírenme nada más. Es esta cobija súper suavecita para los perritos, me encanta. Muchas gracias, señora Gaby y familia, gracias por venir a ver a, querían venir a ver a Wolfie. Porque como ya se va, querían venir a darle un abrazo antes de que se fuera. Y me siento feliz de que la gente está tan involucrada con ellos, con la manada que parece que los conocen como si fueran suyos. Y me empiezan a platicar y, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y ellos conocen toda la historia, me encanta. Muchas gracias a todos los que siguen las historias de la manada de estos perritos que antes, antes estaban en la calle y ahora están todos locos y felices. Aquí están, miren. Ahí viene el Albert. Hola, Albert. Hola, Albert. ¿Tú también quieres que haya sido así? Todos están bien loquillos. Aquí viene el Wolfie. Está feliz. A tres días de que vaya a su nueva casa. Muchas gracias, señora Gaby y familia por venir, por traernos regalos para la manada. Y gracias a todos los que, los que quieren a la manada. Oye, oye, no. De los cachetes no.